Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles un sentido homenaje para el cacique de la Junta de Omedes Díaz al mejor estilo de Miguel Mena y los geniales de Colombia. Antes yo vivía la vida por vivirla, no tenía por quién vivir, hasta que llegaste tú cuando te conocí. Eras algo inalcanzable, y llegaste a enamorarme, y desde el primer momento te metiste en mí. Fuimos demostrando a todos, a los tuyos, a los míos, que nuestro amor era grande, sincero, imposible de acabar. Ahora somos uno y logramos, lo que quisimos, lo que sentimos, por eso siento satisfacción, porque luché de todo corazón, por ti, por mi felicidad. Me fui enamorando tanto, ya casi no voy al pueblo, y ahora solo puedo decir. Y aunque la gente no quiera, vamos a llegar a viejitos, porque este amor tan bonito, no me lo acaba cualquiera. Porque este amor tan bonito, ay, no me lo acaba cualquiera. Ay, hombre. Y aunque la gente no quiera, vamos a llegar a viejitos, porque este amor tan bonito, no me lo acaba cualquiera. Ay, compadre, cómo está, cómo le he ido, he llegado a su casa, porque sé, que a pesar que el compadre se nos fue, yo sé que aquí cerquita está conmigo, ay, y principalmente con usted. Ay, me recuerdo que quedaron sus dos hijos, y una mujer tan buena que es usted. Recuerdo que el compadre un día me dijo, yo quiero que usted me bautice un hijo, hombre, y por eso se lo bautice. Y ahora me he dejado, me pregunta, ay, padrino, ¿a dónde está papá? Y ahora me he dejado, me pregunta, ay, padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada, porque me dan ganas de llorar. Oh, madre, mire cómo es la vida, y he dejado que Dios me lo bendiga, y que me le dé una larga vida, para que reemplaza a su papá. Música Y aquí no te vas, aquí no te quedas, si te vuelve la cola, te ama culera. Y aquí no te vas, aquí no te quedas, si te vuelve la cola, te ama culera. Ay, aquí no te vas, aquí no te quedas, si te vuelve la cola, te ama culera. Ay, en los carnavales, ven, qué vaina buena, tocan los geniales, uy, qué gozadera. Y aquí no te vas, aquí no te quedas, si te vuelve la cola, te ama culera. Y aquí no te vas, aquí no te quedas, si te vuelve la cola, te ama culera. Y de las vallenatas, vivo enamorao, cuando yo la escucho cantante te tumbao. Música Y yo me despido con mi gozadera y con los geniales chamba culea compadre Porque esto es pa' gozarnos ¡Mini Mar Record! ¡Qué vaina buena! ¡Geniales de Colombia! ¡Pa'l mundo!